Había mucho y no me cabía en la boca Dímelo parceros, bienvenidos a un nuevo video de comidas aquí en la quinta porra Estamos en armero parceritos Pero como así que en armero hay comidas callejeras Explícame eso Bagú, tranquilo, tranquilo En un momento lo entenderás Dímelo parceritos, hoy ando por acá en el Tolima Ando en armero Guayabal Para los que no sepan, armero Guayabal es donde llegó toda la gente sobreviviente de la tragedia de armero Tenemos varios videos ya en el canal sobre el tema de armero Pero aquí vamos a hacer ese tour de comidas ricas, engordantes y baratas de aquí de armero Guayabal Estamos en todo el parque principal y por acá hay un lugar que se llama El Perrazo Dicen que con cinco mil pesos usted se puede armar el perro como usted quiera Parceros miren como bailan las salchichas aquí Que chilis Ahí decía que uno lo puede armar como uno quiera De qué manera Te molla, pico de gallo, pepinillos, jalapeño, que eso para si nada Todos, todos menos jalapeño Gracias Piden pues parceros El Perrazo Ármalo a tu gusto por cinco mil pesos Miren severo perrazo Mi gente lo que sí les digo es que por acá hace mucho calor Porque no está acostumbrado tanto al calor Hace muchísimo calor Entonces nos compramos una gaseosa para tener y para llevar ahorita para el hotel Porque hace mucho calor Por si de pronto también quieren saber un hotel barato Aquí también vamos a dejar un video para eso Así que estoy esperando ese perrazo por cinco lucas Ahí viene, ahí viene, ahí viene Miren este señor perrazo Huele rico Por cinco lucrecios Se ve pero poderoso Y nosotros que estamos pero pasados del hambre Porque hemos estado todo el día grabando Todo el día haciendo contenido Entonces vamos a probar muchas comidas de acá Este cinco lucas y esta cuatro lucas O sea que van nueve mil pesos Parceritos y siguiendo con este tour Aquí en Armero Guayabal Estamos también en el parque Y vamos a este lugar Que es un puestico Que este ya está más en el parque principal Este lugar se llama Las Monas Ya me entregaron el patacón Siviris Mírenlo, mírenlo, mírenlo Por nueve lucas Ahorita se los voy a mostrar mejor Acá estamos en el parque principal De Armero Guayabal Y el local donde compramos ese patacón Es el que queda acá Todavía no lo he probado Todavía no he analizado A ver qué tal No me quise hacer ahí Hay muy bonitos asientos Y muy cómodo Pero no me quise hacer ahí Porque lo que yo expreso es real O sea si me gusta Digo un delicioso Esto mejor dicho riquísimo Pero si no me gusta Digo no me gustó esto No me gustó esto Pero como que si me va a gustar Porque Uy miren eso Que delicia Que yo con esta pasaje que tengo Con esta hambre que estoy Que de oro Esto se ve rico Porque pa' que se ve muy rico Huele también rico Costó nueve mil pesos La primer como lambidita Está pero rica No sé cómo describirles Lo que sentí Realmente cuando lo vi Tenía mis dudas Porque pues va a valer nueve mil Siento que he probado El cielo de los patacones Ricos y baratos A donde estuviste escondido Toda mi vida Quiero que te vayas conmigo Si vienen aquí a Armero Guayabal Tienen que venir ahí Ahí a pedirse su patacón Porque es un patacón Pero re delicioso Está muy concentrado De carne, de pollo Y un poco de vaina Yo no sé qué animal más Pero esto está delicioso Riquísimo Definitivamente Riquísimo Hasta el momento El que va ganando Yo quiero el veredicto De la güera Vamos a ver si ya tienen La misma opinión que yo O no O yo estoy exagerando Muy rico Si o no Melo Y este patacón Está muy rico Está delgadito Tostadito Aparte de eso Está bastante llenadorcito O sea Un pataconcito Una gacimba Quedan pero Melos caramelos Estaba ahorita Como haciendo mala cara Y miren ya Es que nos ha tocado duro Y hemos volteado bastante Pero vea Sabroso La comida arregla todo Si la comida arregla todo Uy parceros Ese patacón Pegó 3 3 4 por 4 5 por 5 20 por 20 Y siguiendo aquí en el parque Aunque ese patacón Nos dejó siempre Uff Como medio llenongues Pasteles de qué? De yuca con huevo entero Arroz y carne Yuca con huevo entero Arroz y carne A dos lucas O sea que pueden encajar Perfectamente en este tour Nosotros estamos ahí Comiéndonos el patacón Y este punto Queda acá Mírenlo Ya me entregaron Mi pastelito De yuca Con un poco de vainas Que ya no me acuerdo qué Pero que eso trae de todo Vamos a ver Qué tal El olor Huele delicioso Y aparte de eso Está calientico Cosa que me encanta De los lugares Es que vendan La comida calientica A esta hora Todavía está calientico Pero mírenlo Mírenlo Es severo Está caliente Tiene huevo Miren Muy rico Y viene calientico Que es lo mejor Y dos lucas Que también es mejor Este tour Cada vez se pone Más rico Y cada vez Me está llenando más La verdad No pensé que me fuera A llenar tan rápido Pero me está llenando Bastante Y apenas van tres cosas Ahorita les voy a mostrar El hotel más barato De Armero Porque hay varias opciones De hoteles Para las personas Que de pronto vienen Y quieren conocer El tema de Armero El tema de Omaira Y todos esos temas Y de pronto se quedan Hasta por la noche Van a necesitar un hotel Entonces aquí les voy a mostrar Algunos hoteles que he visto Y a donde me quedé yo Dímelo parceritos Ya terminando este tour Aquí en Armero Guayabal Parceros les cuento Que hay una principal Que es muy cerquita Al hotel Donde me estoy quedando Donde también venden Muchos pasteles de pollo Y como que es muy común Que por acá vendan Mucho pastel de pollo Y cositas así Pero no encuentro Como más cosas diferentes Adicionar a eso No sé si me ven la cara Pero estoy Súper cansado Porque no la hemos pasado Grabando varios videos De Armero No la hemos pasado Grabando muchas cosas Acá en el Tolima Entonces estoy Súper cansado Entonces este video Como que va a ser Un video más bien cortico Es muy cortico Pero estuvo nutritivo No estuvo sabroso Estuvo rico Parceros Anoche no pude seguir comiendo Porque realmente quedé muy lleno Estaba muy cansado Pero para poder mostrarles Algo más de comida Gastronomía De aquí de Armero Guayabal Miren este almuerzo Por 8 mil pesos Miren todo lo que traen Miren carne Ensalada Arroz Fríjoles Yuca frita También trae caldo Pero yo cambié el caldo Por más fríjoles Porque a mí me gustan mucho Los fríjoles Miren el de la güera La güera cambió el caldo Por un huevito Y viene con esta jarra de limón Que ya nos tomamos una O sea apenas llegamos Nos dieron una Y nos la tomamos toda Y ahorita nos trajeron otra Y a mí los lugares Donde me traen La jarrada de limonada Me encanta Porque yo detesto Los lugares Donde uno va por un almuerzo Y le salen a uno Con un juguito Solamente eso Y nada más En las ciudades Hay muchos lugares Así donde no Que les cuesta Servirle a uno Así de pura limonada Agua panelita con limón No sé Así es que rico Para uno no tener que estar pidiendo Otro poquito Y un vasito Y eso tampoco Le quita la cia a uno Y le cobran la limonada A uno en otros lados Entonces así no Así es Tiene Aprendan Así es que tienen que servir Vea Y no quiero decir Nombre de la ciudad Para que no se ofendan Porque ustedes se ofenden Por todo Pero ustedes saben Si ustedes salen a comer Ustedes saben De que ciudad de Hablo Porque en el valle El valle podrá tener Muchos defectos Pero también sirven así Sirven a harta limonada Para que uno tome harto Y no se lo cobran a uno Ya si uno quiere Algo adicional a esto Eso sí se lo cobran Pero la limonada adicional No se la cobran a uno Estos fríoles están riquísimos Ayer vinimos también Cuando llegamos Apenas Que llevábamos tantas horas viajando Y no grabé Porque estaba muy cansado La cámara estaba Que se me apagaba Y teníamos que ir al mero Entonces Lo puse a cargar aquí Pero pedí prácticamente lo mismo Muy rico Unos almuerzos deliciosos Bueno aquí si no me van a ver Como tan Como con tanta locura Como cuando como las comidas rápidas Porque pues Es en un almorzadero Esto es yuca frita Para los que no la conozcan Vea Dicen que hay que echarle buena sal Riquísima Miren también parceros Tronco de carne Pero tronco de carne Un detalle Es que la carne Es bien blandita De cortar No hay que hacer mucho esfuerzo Delicioso Delicioso el ensalado también está delicioso es una delicia tan rico y nosotros queríamos toda la mañana grabando toda la mañana estuvimos grabando anoche todo el día de que llegamos ayer anoche también estuvimos grabando lo del hotel estuvimos grabando muchas cosas y este almuerzo ahorita no habíamos comido nada para terminar por completo el tema de Armero y poder almorzar ya más tranquilitos más relajados sin tener que volver allá ya dejando todo el tema terminado y uff, que delicia vamos a mostrarles como lo pueden encontrar para que no lo confundan con otros restaurantes si ustedes vienen desde Machita hacia Armero lo van a encontrar por acá hay muchos restaurantes para que no lo vayan a confundir queda mucho antes de llegar al hotel de la zona del hotel donde yo estaba les recomiendo que se vean el video del hotel para que se ubiquen queda mucho antes lo pueden encontrar porque acá hay un coso que dice somos corresponsales Bancolombia acá hay un restaurante muy elegante pero ese no es sino este que son como unas como unas guaduas está como en guadua dice restaurante Los Guaduales 33 si así aquí está la dirección carrera quinta número 823 Armero Guayabal entonces súper recomendado este restaurante y por qué lo recomiendo porque nosotros tenemos mucha cara de turistas nosotros andamos con unas maletotas nosotros no tenemos el acento de acá llegamos cansados se nos veía la cara de hambre de todo y nos cobraron lo que vale el almuerzo ocho mil y severo almuerzo incluso uno pide jugo y le dan más jugo la atención es muy bacana muy tranquilo el ambiente me pareció económico y muy muy delicioso yo sé que el tour es como más comida callejera pero el otro día ya les expliqué muy cansado muy lleno así que este tour termina aquí parceritos golotones comelones de comida rica engordante y también un almuerzo delicioso hasta la próxima parceritos las mejores mis bombones tragones del Tolima